Francisca Viveros Barradas, a quien mejor conocemos como la excelente cantante Paquita La del Barrio, se sumó a la gran lista de famosos que es de 2021. Tristemente presentaron fuertes contratiempos de salud, en esta ocasión al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La intérprete de Rata de Dos Patas compartió con los diferentes medios de comunicación que su estado de salud no es el mejor y que de hecho hace poco tuvo que ser hospitalizada por una fuerte falla en sus pulmones. ¿Por qué no le hace que me enfermé por lo mismo? Que no quería que nadie se preocupara. En silla de ruedas y con lentes oscuros, Paquita La del Barrio llegó a la Ciudad de México en un vuelo desde Tijuana. Paquita se presentó después de dos años sin haber trabajado para nada. Pero ya, bendito sea Dios, hay doctores buenos y ya me sacaba adelante. La cantante de género ranchero confesó que su principal contratiempo fue que sus pulmones dejaron de oxigenar. Por este motivo la tuvieron que hospitalizar en el área de terapia intensiva, donde tristemente tuvo que estar ocho días. Estoy bien, recibanme como estoy. Lo que pasó, pasó. La intérprete de 74 años de edad le platicó a los medios de comunicación que ya tenía dos años sin trabajar. Debido por supuesto a la situación actual, ella no pudo dar ningún concierto. Además de esta gran situación, sumémosle que ella estaba bastante delicada de salud. No obstante, Paquita reconoció que gracias al personal médico, ella pudo salir adelante y así retomar su gran carrera artística. La intérprete de Me Saludas a la Tuya comentó que sí iba con mucho sentimiento, ya que tenía dos años sin haber trabajado. Aún así le agradeció profundamente a los médicos, ya que gracias a ellos pudo salir adelante. Y ya me sacaba adelante. La mejor medicina del público. Es lo máximo, mi hijo. Ahora con esta nueva ola de contagios que se viene para todo el mundo, es muy probable que los artistas de nueva cuenta tengan que cancelar y posponer sus conciertos y presentaciones. No obstante, mientras las medidas sanitarias aún lo permitan, Paquita la del Barrio continuará trabajando. Ella asegura que tiene toda la intención de seguir dando funciones para todo su público. Esta no es la primera vez que el estado de salud de Paquita la del Barrio se ve delicado. En 2019 la intérprete tuvo una fuerte trombosis pulmonar, que también hizo que entrara en terapia intensiva. Pero en esa ocasión únicamente estuvo tres días. En ese momento, Paquita recordó que se sentía muy, muy mal. Tenía fuertes contratiempos en el pecho. Y fue cuando los médicos descubrieron, al llevarla al hospital, que le había pasado una trombosis pulmonar. En el 2019, para medios de comunicación, el representante de Paquita, Francisco Torres, mencionó lo siguiente. Le empiezan a suministrar oxígeno y se toma la determinación por el tipo de persona que es, como una gran atención. La pasan a terapia intensiva solamente para monitorearla las 24 horas. A ella después la pasaron a piso. Se quedó uno o dos días más en el hospital. Y continuó su tratamiento ya en casa. En esta reciente entrevista, la prensa le preguntó a Paquita su opinión acerca de que dos de sus grandes amigos aún se encuentran hospitalizados. Estamos hablando del cantante Vicente Fernández y la primera actriz Carmelita Salinas. Sobre esto, la cantante de Rata de Dos Patas dijo lo siguiente. No todos pasamos por lo mismo, pero esperemos que Dios se compadezca de ellos y que estén aquí con nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.